¡Alzad en alto vuestros ojos y mirad quién los creó! Envuelto de luz, despliegas los cielos como un pergamino, señor. ¡Cratírate de mí! ¡Yú, dándate en merda! ¡Mai de que tú te sueldes! Y no vuelvas a mirar mi rostro, porque cualquier día que lo vieras, morirás. No miraré más tus rostros. No resisto tu mirada. Mira entonces los cielos. Cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Este será mi pacto contigo. No serás más llamado Abraham. Tu nombre será... ¡Abraham! Porque te hice padre de multitud de pueblos. Todos los sacrificios que has hecho últimamente han sido en honor de Isaac. Los que te has olvidado de mí. Pídeme todo, señor. Y te los daré. Bien. Toma a tu hijo entonces. Afila tu cuchillo. Y ofrécelo en holocausto. Tengo dos hijos. El único. Cada uno es único para su madre, señor. El que más amas. El que más amas. Los abuados. No vuelvas a mirarme. Sacrifícalo a Isaac para mí. Ve a la tierra de Moriá. Y ofrécelo allí por holocausto sobre una de las montañas que te diré. Que solo estoy. ¿Qué haría usted con el asesino de su hijo? ¿Con ese monstruo? ¿Con ese ser abominable? No sé. No vale la pena. Me preocuparía por el niño. ¡Mentira! ¡Mucho mentira! No. Solo un demente. Un enfermo podría matar así. Nadie mata por obligación. Se mata por deseo, señor. ¿Qué haría usted?